Figal lanza crítica contundente tras empate de Boca contra San Lorenzo. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Después del empate entre San Lorenzo y Boca, Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, no ocultó su frustración y lanzó declaraciones punzantes relacionadas con la Conmebol Libertadores. Este miércoles, apenas unas horas después de la derrota en la gran final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Boca Juniors, bajo la dirección interina de Mariano Errón, se enfrentó a San Lorenzo de Almagro en un partido crucial de la Copa de la Liga Profesional. En el escenario del nuevo gasómetro, se presenció un enfrentamiento intenso y cargado de emoción, con un juego físico y ambos equipos en busca del gol. Boca tomó la delantera en la segunda mitad con una excelente definición de Miguel Merentiel. Sin embargo, el equipo visitante se fue desinflando progresivamente, y Adán Vareiro aprovechó un error de Sergio Romero para igualar el marcador 1-1 para San Lorenzo, un resultado que se mantuvo hasta el final. Aunque en los minutos finales, Nahuel Barrios anotó un gol que fue anulado por fuera de juego. Este empate complica aún más las posibilidades de Boca de clasificar a la próxima edición de la Libertadores a través de la tabla anual. Las emociones se reflejaron en las declaraciones de los jugadores después del partido en San Lorenzo, y Nicolás Figal, un defensor destacado del Sinaís, no se mordió la lengua. Figal comenzó expresando su frustración al afirmar, La final de la Copa Libertadores la jugamos nosotros, no la jugó ningún otro equipo. Con estas palabras, el exdefensor de Independiente lanzó una crítica directa a los demás equipos argentinos que se burlaron de la derrota de Boca contra Fluminense en la mencionada final en Brasil. Además, Figal destacó el compromiso del equipo al decir, Estamos en las semifinales de la Copa Argentina. Este equipo merece un gran desafío.